¡Aplausos! 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 ¡Qué piacere de verte, mamma mia! ¡Qué piacere, amore mio! ¡Aplausos! 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 ¡Bienvenuta a Argentina! ¿Dónde me vuole? ¡Quién, aquí! ¡Aplausos! ¡Parlamos en italiano, ¿no? ¡Cierto! ¡Parlamos en italiano! ¡Parlamos en italiano! ¿Cuántos años habites en Roma? Bueno, esta es una pregunta muy difícil porque yo habíado unos años y luego fui a Svizzera, luego fui a Francia, luego en España y luego fui a regresar. ¿Y has restado por siempre en Italia? Ahora tengo 13 años. ¿Y tú amas Italia? Sí, amo Italia. ¿Sei nacido en Suecia? En Suecia. ¿Es diferente completamente, no? La diosincrasia sueca, svedese, italiana, no? Certamente es muy diferente, pero yo tengo el carácter más mediterráneo que es sueca, que es svedese. Sí. Y por eso probablemente me he enamorado de Italia, de italiana. Sí. Y la tuya carrera ha estado en Hollywood, por supuesto, y también en Italia, ¿no? No. ¿Has comenzado en Italia, no? No, ha comenzado en Hollywood. En Hollywood. En 51. Ah, en Hollywood. Tú no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que le d해� 읽 Oltretudo, él quería cambiar mi nombre, cambiar mi nada. ¿Cómo querías llamarte? Mi ha dado una lista larga, larga, larga para cambiar mi nombre porque decía que mi nombre no era posible pronunciarlo. Yo le he dicho, si diventa famosa, aprenderán a pronunciar mi nombre. Si no diventa famosa, ¿qué se no importa? Es lógico, ¿el tu naso es la cosa más bella del mundo? No, no, porque en ese periodo, como ya Gabor, el naso era como un pequeñito. Y él no quería hacerme un naso pequeñito. No, 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 él te ha dicho no. Yo tengo un signo en italiano que se hace mal, pero es lo que yo lo he hecho, lo he mandado a ese país. Sí, lógico. Yo no he trabajado nunca con él, ¿vale? No, nunca. La tuya imagen haciendo el baño en la Fontana de Trevi es un clásico, ¿no? ¿Cómo te explicas este fenómeno, Anita? Todo el mundo te habla de la misma cosa, yo pienso, ¿no? Mira Susana, yo creo que este fenómeno, este baño en la Fontana de Trevi era, oltretudo, el periodo en que hacemos la dulcevita. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente empezaba a salir libremente, a comer en una trattoria, en un marcapié, bebían un buen bicchiere de vino, era romántico, con las guitarras y cosas del tipo. Y esta cosa de la Fontana de Trevi, realmente, me ha sucedido ya antes. Yo estaba haciendo un servicio fotográfico con un fotógrafo, Pierluigi Pratón, por el semana. Y, visto que me gusta caminar seco, me he cortado los pies, en medio de Roma, con un poco de vetro, no lo sé cómo era. Improvvisamente, ¡tom! Lice la Fontana de Trevi. Era en agosto, con caldo. Sí. Allora, yo soy entrado, a las 2 y media de la mañana, addirittura, soy entrado para lavar estos pies. Sí. Era así fresco, así bello, que yo continuaba sotto la cascata. Sí. Y ahí que Fellini le ha preso el punto, por este film de la dulcevita. Ah, qué increíble. Que me lo había sucedido, realmente. El día después, por mucho tiempo, el jornal y el setmanal eran lleno de estas fotografías. Claro. La plena estate, el caldo... Qué guapa. Ah, qué lindo, gracias, te lo dices a ti. ¿Cualquier vez te has sentido un mito? ¿Sabes que eres un mito? Sí, lo sé que me considera un mito, pero yo no me he nunca sentido un mito. Yo soy una donna que me gusta vivir, me gusta ballar, me gusta andar sin scarpe. Sí. Me gusta el animal, la natura, me gusta la gente, amica. Pero el mito no me he nunca pensado que era. Y no me preocupo ni siquiera. Si el otro piensa así, tanto guadagnado. Es mejor, es mejor. Es mejor. Es mejor. Es mejor. Anita, ¿cómo has conocido Fellini? ¿Lo has conocido en Hollywood o en Italia? No, no, yo lo he conocido en Roma. La produzione americana, dove era sotto contratto, me l'ha mandato per fare un film che dovevamo girare a Roma e intorno. Es mejor. 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 Eccolo la publicidad. Bien, yo fumo el cigareto. ¿Cómo no? Anita, por favor. Tornemos de pronto. Cambió la vida para mal. Para mal. No, no necesariamente. Exactamente, todo por mal. No, la dulcevita ha tenido un gran successo en todo el mundo. Esto no lo nega. Pero después de la dulcevita, todos los produjeros, los registas, etc. me proponían siempre hacer el mismo rol. Sí. Pero tú no lo puedes hacer. No solamente hacer la dulcevita era como si fuera... Era fácil. No tenía necesidad de ser una gran actriz para hacer la dulcevita. Al menos. Podía también hacer con la benda. Su el ojo. Y este mal era porque después me vedevano siempre y solamente en aquel tipo de rol. Y esta era mi rovina, en cierto sentido, para mi carrera. ¿Sicura? Tú le decís una actriz... Pero yo lo sé, ¿no? Claro, claro. Dramatica y te llamaban por ser la la bidona más bella del mundo. Sí. Sí, yo te entiendo bien. ¿Por qué te llamaban el iceberg? ¿Te recuerdas? Sí, esto empezó en California, cuando yo fui andada en California en 1951. ¿Por qué? A aquel tiempo, probablemente existía toda hora, que le decís a Hollywood, porque a Hollywood, todas las buenas mujeres, las buenas mujeres, etcétera, se acumulaban ahí, esperando la fortuna en el cine. Bueno, entonces, este mal vicio del productor y de la revista dice, viene a cenar con mí y veré que habrá un contrato, pero andando a cenar, no necesariamente después de la cenar el contrato está ahí, no, proseguimos, vamos a mi casa para tomar algo, y el contrato diceva magari sotto el cuscino, el contrato no se era, yo que he ya ha capito esto lo mandaba todo a aquel país, logico, logico, allora giocavano su un iceberg iceberg, porque yo proprio, au, aria, 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 vení, he capito, he capito benísimo, bien, he hecho bien, ahora hacemos un poco de amor, de tu amor, porque guarda esto, yo te cuento después, yo te cuento el mío, de acuerdo, de acuerdo, el tuyo es más divertido, pero guarda estos nombres, Tyron Power, Robert Mitchum, Yul Brynner, Gary Cooper, Anita, ¿qué hay que hacer? Mi he hecho un corte impiedrado, pero era un hombre muy fascinante, pero bebاب un poco Un día estaba en San Francisco, que tenía que hacer un filme, que la producción era John Wayne, Duke Wayne, ¿no? Y Robin Maiton tenía que ser protagonista. Y teníamos un tipo de albergue de motel, más o menos, a San Solito, porque albergue era albergue, de lusso no era. Y yo estaba en el plan sobre, y en todas las estaciones, había un balcón, y él estaba en el plan terreno, y un día quería caminar para irme a mí. Y yo estaba con mi perrucchera, en la terraza, allí, fumando una cigaretta, y yo metí la cigaretta en el mano. ¡No! ¡Qué buenísimo! ¡Pobre micio! Y lo cascava giú. ¡Oh! ¿Ahora no? ¿Cancelado con la cigaretta? No, él ha cancelado por todo. ¡Ah! ¡Ah! El que me piensa de mí es Gary Cooper, que bello, que te piensa que... ¡No, era un gran señor! ¡Sicuro, no? Un gran señor, muy agradable, muy agradable, inteligente. ¡Sí! ¡Sí! Cuando eran ya separados legalmente. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! No. Era gelosa. ¡No! Allora yo mulato tarantado. Mulato, ¿qué, olimpiación? Mulato, soltado. Lo ha saltado. Ah, lo ha saltado, lo ha saltado. Lo ha piantado. Adesto se hayan pasado dos veces, ¿no? ¡Sí! Me ha culpa. La tuya es culpa, porque sos maldita. ¿Se hayan pasado con la persona maldita? ¡Han pasado dos veces con la persona, que no doveva woman known. Y en vez que lo que tenía que casarme, me lo hizo fugir. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Mamma mía! ¿Ahora estás sola y piensas de vivir a la vida sola? No, con mis niños y, digamos, mis niños. ¿Cuántos niños hay? Solo dos ahora. Son tus hijos. Sí, sí, yo capisco. ¿Es mejor que los hijos de verdad? Sí, es mejor, es mejor. ¿Se lo has portado en Argentina o no? ¿Mamma cómo hago? Son dos doble más altos así. ¡Ah, son grandes! Yo pensé que era un piccolino así. No, no, no me piacciono los piccolinos. ¿No te piacciono los piccolinos? Anita, ¿tú no crees en la cirugía? ¿Cómo se dice cirugía? Chirugía estética, ¿no? No. ¿No crees? ¿No te has hecho nada nunca, nunca, más? No, no lo haré mai. ¿Y por qué? Cuéntame. Prima de todo, diciamo la veridad, yo paura. Ha paura. Secondo, si paura porque puede cambiarte todo, que no te asomigas a nada más. Porque admitimos que un cirúrgico te cambia o faca las cosas, lifting o cosas que sea, que no te asomigas a nada más. Yo, yo he visto fotografía de Ana Turner, que lo había hecho, que ha hecho un hospital de honor, de un... ¿cómo se llama? Falcon Crest. Sí. Cuando comiencen a hacer lifting, puede ver bien que no te asomigas a nada más. Se tú cambias con lifting, pues debe hacer el cuello, pues debe hacer el brazo, pues debe hacer aquí, pues debe hacer aquí, pues debe hacer aquí, pues debe hacer donde sea. Sí. No, no, no. 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 No, no, no. Susana. No, no, no. Susana. Narayan. Yミas pensaná que un coier gutazo aún también pate. O que otras son chistes felizmente. Sí. O son fresas. Sí. Claro, seguro, seguro. No espalaje el occh... así la verás. Sí, sí, sí. Creo que sí. Pero tú son una mujer fascinante... yo estoy segura de que puedes encontrar Isabel. Qualquier hombre. Anita. No da mucho más. porque estoy así bien en casa sola, no necesitas dividir el baño, el letto, el letto, el letto, el letto, quizás, no, pero todas las mattinas, no, con las dentifricias que sepan en el modo espagliado, o no meto en el tappo, o solo que estoy terminado, puedo entrar yo, claro, no, 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 yo te capisco bien, Anita, este programa no es muy largo, hemos terminado esta increíble conversación, es un placer para mí reconocerte, eres carísima, eres bellísima, eres simpática de morir, no, tú eres muy bella, muy joven, gracias, 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 Anita, esto es un strawberry fish quiroz, para ti, Anita, porque eres siempre feliz y bienvenida en Argentina, gracias, 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 la despedimos, Anita Egbert, con un aplauso maravilloso, una mujer fascinante, inteligente, divertida, divina, gracias, Anita, cuando quieras, gracias.